¡Bienvenidos a cocinando y olé! La receta de hoy, flan de maicena con chocolate. ¿Os acordáis del flan de maicena que hicimos no hace mucho, con ese sabor tan rico a vainilla y canela? Pues hoy lo vamos a preparar en versión chocolateada y en esta ocasión lo haremos sin yemas de huevo. Es sin duda un flan para los que somos amantes del chocolate. He utilizado sirope de chocolate en lugar de caramelos líquidos y lo he preparado en casa también. En el vídeo os muestro cómo hacerlo, es muy fácil y rápido. Si te gusta lo que estás viendo, suscríbete a este canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo y no olvides darle a like a esta vídeo receta. Necesitaremos 1 litro de leche, 50 gramos de cacao puro en polvo, 80 gramos de maicena, 100 gramos de azúcar, una cucharadita de aroma de vainilla y sirope de chocolate, que lo haremos con 4 cucharadas de miel, una cucharada de leche y una cucharada de cacao puro en polvo. La decoración, como siempre, a nuestro gusto. Yo le he puesto fideos de chocolate, por supuesto, una fresa y una hoja de hierbabuena. Comenzaremos preparando el sirope de chocolate. Pondremos en un recipiente las 4 cucharadas de miel, la de leche y la de cacao puro en polvo. Y es tan sencillo como removerlo todo hasta que los 3 ingredientes se incorporen entre sí. Fácil y rápido, ¿verdad? Bueno, lo siguiente que haremos será preparar el molde. Hoy yo voy a utilizar este. Es un molde de corona o sabarín de silicona y mide 22 centímetros de diámetro. Pondremos el sirope y lo distribuiremos. Este molde no tiene las paredes lisas y para que llegue bien el sirope a todas partes, me ayudaré de una brochita de repostería y así me aseguro que se imprenden las ranuras que tiene. Cuando lo tengamos, lo reservaremos. A continuación verteremos en un recipiente 2 vasos del litro de leche. Añadiremos los 80 gramos de maicena y la disolveremos muy bien. Después agregaremos los 50 gramos de cacao puro en polvo y lo integraremos. Reservaremos también para dentro de un momento. Lo siguiente que haremos será poner una olla al fuego y verteremos en ella el resto de la leche que nos queda en el brick. Agregaremos también el azúcar y a fuego suave esperaremos a que se hierva. Cuando esto ocurra bajaremos el fuego e incorporaremos la leche con la maicena y el cacao que teníamos reservada. Removeremos para que se integre. Y a continuación pondremos la cucharadita de aroma de vainilla. En el momento en el que la crema empiece a hervir, mezclaremos durante unos 2 o 3 minutos para que adquiera consistencia. Ya la tenemos lista, así que la llevaremos al molde. La verteremos y la cubriremos con fil transparente. Para evitar que se reseque y que no se forme una capa dura, lo colocaremos en contacto con la mezcla. Un truquito para poder trasladar mejor este tipo de molde es colocarlo sobre un plato, es mucho más cómodo. Bueno y ahora esperaremos a que se enfríe. Y después lo meteremos en el frigorífico. Nos aseguraremos de que esté bien frío antes de desmoldarlo. Podéis dejarlo de un día para otro. Y pasado el tiempo ya lo podremos sacar del molde. Decoraremos a nuestro gusto ¡Y listo! Nuestro delicioso flan de maicena con chocolate ya lo tenemos terminado. Este flan es adictivo, no puedes comerte solo un trozo. ¡Está buenísimo! ¡Me encanta! La textura que tiene es fina, muy agradable. Os recuerdo que en la cajita de información tenéis mis redes sociales, mi grupo de recetas en Facebook y otros más donde formo parte de la administración. Pásate por ellos, encontrarás muchísimas recetas y por supuesto podrás publicar las tuyas. Espero que os haya gustado y hasta la próxima receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!